Bueno, aquí nos encontramos con el equipo Autel YM608 Pro En una Dodge Ram 2011 1500 La cual tiene problemas con su módulo Win La cual tenemos aquí, como podemos ver Que es el módulo de la llave Entonces, este módulo Tiene problemas, dado que Mientras el vehículo va andando Se detiene repentinamente porque la llave no hace buen contacto Entonces ahora vamos a realizar el reemplazo del módulo Y la programación de las llaves Ahora nos dice que Demos el contacto off y on de nuevo Para leer el pin code Ahora mismo tenemos conectado el módulo viejo ¿Para qué? Porque vamos a leer toda la información Del módulo antiguo para escribírsela al nuevo módulo Entonces nos dice que la contraseña es 8600 El código pin Nos vamos ahora A Control de unidad Y nos vamos a cambio del módulo inmovilizador La tercera opción Y ahora nos vamos a reemplazo del módulo win Entonces ahora quitamos contacto Y procedemos a reemplazar el módulo antiguo por el nuevo Damos nuevamente contacto Y sin habernos salido de ningún proceso ni desconectar el OED2 Nos vamos a reemplazo del módulo win Nos dice aquí Que esto lo que va a hacer es enseñarle al módulo win Al módulo win su nuevo win Y la información del módulo inmovilizador Le damos a aceptar Y nos dice que al Hacer esta función Implica que el módulo win fue reemplazado Y que tiene que estar en contacto para realizarlo Le damos a aceptar Esperamos unos segundos Porque en este momento va a tomar La información que tomamos del otro módulo Chequear ese pin code Y escribirsele a este nuevo módulo win Que reemplazamos Luego de esto vamos a tener que borrar Todas las llaves Y enseñarle una llave nueva Que puede ser la misma del vehículo Nos dice que Los datos se transfirieron exitosamente Y que si clicamos la llave una vez Antes de darle arranque al vehículo Nos vamos a aceptar Nos vamos atrás Y ahora iríamos a programar la siguiente La llave para que el vehículo arranque